Buenas noches, fans de la serie Marimar Pop, elenco Marimar Pop, Universo Pop Music. Soy Jaime Rosales de Guatemala. Bienvenidos a Marimar la entrevista. En esta noche tengo el gusto y el placer de entrevistar a Julián Vázquez, quien interpreta al ingeniero Rosales en la serie Marimar Pop. Bienvenido, Julián. Gracias, buenas noches. Un saludo a todos y por aquí andamos. Gracias por la entrevista. Gracias a ti por aceptar. Julián, quisiera iniciar esta entrevista con la siguiente pregunta. Para ti, ¿cómo es el interpretar al ingeniero Rosales? Híjole, es un trabajo muy enorme en el cual, pues, obviamente necesitamos nosotros, el cual nosotros, pues, bueno, podamos, bueno, más bien yo, que pueda desenvolverme y desarrollarme para que, obviamente, pues, bueno, pueda realizar el trabajo que se está haciendo. Y sí, es un poquito complicado, ¿no? Muy bien. Porque, porque, porque a final de cuentas, pues, bueno, es, no es un protagonista, soy parte de, pero, pues, bueno, estamos ahí dentro de ella. Y para ti, ¿cómo se dio la opción de aceptar este personaje? ¿Por qué lo aceptaste? Claro, ¿qué crees que anteriormente ya me habían, este, hecho la propuesta? Ya tiene más de un año. Bueno, me dijeron que participara en una, también un trabajo que se estaba elaborando por medio de, de Erika Pop. Y, pues, bueno, yo acepté, me gustó la idea y dije, sí, ¿por qué no aprovecharla para poder estar ahí? Y esto, pues, bueno, es un trabajo que, que se realiza con mucho cariño, mucho efecto, ¿no? Para, pues, para la, la artista. Perfecto. Quisiera saber, eh, Julián, para ti, ¿cómo ves de que la comunidad LGBTQ+, está viendo la serie y que algunos de nuestros compañeros pertenecen a esta comunidad? Esto para ti es incómodo, ¿cómo lo tomas tú? Coméntame, por favor. Claro, yo creo que, este, hoy en día, ¿no? Ya estamos en pleno siglo XXI y las ideas antiguas yo creo que ya, ya pasaron de, de muda. Necesitamos darle más aceptación, ¿no? Más apertura a esta situación que se vive. Y yo creo que, pues, bueno, no debería de haber ninguna distinción ni nada, ¿no? Esto es, hay que ser abiertos, ¿no? A todas las circunstancias, situaciones y más en este sentido, ¿no? Qué bueno que nos ven toda esta comunidad y que ellas, pues, bueno, son demasiado exigentes, ¿no? Y como lo he visto, realmente ellos tienen muchas cosas, ¿no? Muchas ideas, pensamientos y demás. Y qué bueno, ¿no? Que lo estén viendo y que nos apoyen, ¿no? Y que también tengamos compañeros que, que exista esta inclusión, ¿no? Para, para todos y cada uno de nosotros. Y, Julián, quisiera saber lo siguiente. Para ti, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva el interpretar a este personaje al momento de grabar por primera vez? ¿Cómo te sientes? Híjole, este, sí me siento un poco, pues, bueno, más que nada es la situación de que como es primera vez, si es algo, pues, bueno, no fuera de lo común, pero yo creo que son nervios, este, lo cual, pues, bueno, cuando alguien está frente a una cámara, a veces es, es complicado, ¿no? El poder actuar y el poder hacer las, las escenas, para mí ha sido también algo, pues, bueno, que me agrada, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, esto también es parte de la imagen que tenemos cada uno de nosotros y que debemos de luchar contra ello, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, es, es lo que nosotros tenemos que hacer y frente a las cosas o las circunstancias que, que se te atraviesen, pues, bueno, tienes que saber actuar, ¿no? Y yo creo que esto es también parte de, no es una actuación como tal, pero sí es manejar un papel en el cual puedas elaborar, ¿no? Este, tu propio personaje, ¿no? Que es lo, lo importante. Quisiera saber, Julián, ¿qué hay de ti en el Ingeniero Rosales? O sea, ¿qué le pones tú a tu personaje como para que pueda tener un plus en la serie? Claro, híjole, le, le pongo un poquito de sazón porque, pues, bueno, yo, yo veo al personaje que es así como que muy rígido, ¿no? Entonces, hay que darle un poquito más de diversión, ¿no? A esto porque, pues, bueno, no es, no es una parodia, no es algo que, bueno, te esté comparando, ¿no? Sino más bien es un trabajo que estamos realizando como un homenaje, ¿no? A la, a la artista y eso, pues, bueno, nos va a ayudar a nosotros a poder seguir adelante, ¿no? Pero sí es un pequeño plus porque yo lo veo muy, como que muy, vamos, muy rígido, ¿no? Y yo creo que le hace falta esa parte de diversión, ¿no? A lo mejor también porque el personaje así lo determina. Pero yo creo que cada quien le puede dar ese, ese plus, ¿no? Para que podamos, pues, diferenciar un poquito, ¿no? Del trabajo que se realiza al que tú haces. Perfecto. Y quisiera saber, Julián, de Dios, ¿qué opinas tú de que hay personas que consideran que esto es una parodia o que lo pueden tomar como una comedia y no lo toman como un tributo? ¿Cuál es tu postura ante esta situación? Yo creo que esto no me, no me tiene que afectar ni nos tiene que afectar a nadie. Como bien lo mencionamos, es un trabajo, es un homenaje. Y como tal, pues, obviamente, se debe respetar. Hay mucha gente que a veces cree que el realizar esto es una parodia, pero, pues, bueno, sabemos que una parodia es algo que causa risa, ¿no? Nosotros, pues, no nos está causando risa. Al contrario, nos está causando un poco de trabajo el poder realizar la serie, ¿no? Entonces, lejos de, yo creo que para esa gente, pues, bueno, qué bueno que tengan esa mente abierta, pero que también la tengan abierta para que el trabajo que se realiza, pues, bueno, que lo vean como un homenaje, no como lo que mencionas. Muy bien. Quisiera preguntarte, Julián, si en el momento que tu personaje llegara a tener una cierta relevancia, como lo han tenido algunos otros, hipotéticamente que este personaje se comiera al personaje protagónico, ¿cómo sería tu reacción ante el público? Híjole, es una pregunta fuerte porque, pues, bueno, a veces los antagónicos, digo, mi papel no es antagónico, pero yo creo que a veces los antagónicos se llevan el trabajo, ¿no? Pero sería muy padre, ¿no? Y sería fabuloso que reconocieran el trabajo que realizó y que, pues, bueno, es con mucho afecto, con mucho amor para la artista. Entonces, pues, ojalá, ojalá y esto pegue fuerte y duro porque, pues, bueno, vamos a darle también fuerte y duro a la situación, a la actuación, que no se nos da porque no somos actores, pero, bueno, este, pues, espero que mi personaje dé mucho, mucho de qué hablar y que eso que hablen, pues, obviamente, sea para beneficio, ¿no?, de todos y cada uno de nosotros, de la serie. ¿Y cómo ves tú lo de los haters? Ahora que está más avanzada la serie, sabemos que hay personas que pueden amar el trabajo como pueden haber personas que no les puede gustar. ¿Cómo tomarías tú a un hater que criticara tu trabajo o tu forma de interpretar al personaje? Yo creo que, este, pues, sería normal, ¿no?, porque al final de cuentas estamos expuestos a todo. Entonces, pueden ser críticas positivas, críticas negativas, pero yo creo que todo nos ayuda, ¿no?, y más lo negativo. Entonces, como bien lo mencionas, ¿no?, estas personas que a veces nada más se dedican a tratar de destrozar, ¿no?, este, el trabajo de las, de los artistas, de las personas y demás. En este caso, pues, bueno, no somos artistas nosotros, pero, bueno, es un homenaje al artista y que se encargan de destruir, porque, bueno, al final de cuentas eso es, ¿no?, a veces destruyen las cosas, pero, pues, bueno, yo lo que diría es que, pues, el sol sale para todos. Y si tú sabes brillar y si a la gente no le gusta, pues, que se pongan los lentes, ¿no?, o sea, al final de cuentas. Perfecto. Y quisiera saber tu postura. ¿Qué esperas tú del final de esta serie? ¿Qué es lo que quieres ver en el final? ¿Qué quiere ver Julián Vázquez en el final de la serie? Híjole, yo quisiera que la emperatriz nos viera, que estuviera ahí con nosotros, que a lo mejor un pedacito en una entrevista o algo nos diera un espacio para que nos pudiera, pues, decir, ¿no?, que sea nuestra mayor crítico en cuanto a esto y que nos diga, ¿saben qué? Esto estuvo bien, esto no, esto me agradó, esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería la mejor experiencia, ¿no?, y para finalizar el trabajo que ella nos volteara a ver y que nos dijera, híjole, qué bárbaro, ¿no? O sea, pues sí, se volaron la barra, ¿no? Y yo espero eso, sinceramente. Y me acabas de comentar, muy importante, ¿qué podrías hacer tú en forma de promoción para que Talía viera la serie? Híjole, bombardearla, ¿no?, al 100% en todas sus redes sociales. Estar ahí, ahora sí que, como dicen, a pie del cañón y esperar a que, por lo menos a uno, ¿no?, porque, pues, somos miles y miles de fans, ¿no?, pero, bueno, a final de cuentas este trabajo es de nuestro equipo de trabajo y eso nos ayuda a nosotros a poder darnos cuenta, ¿no? Entonces, yo como persona creo que lo principal es esto de estar abordando y demás, ¿no?, este trabajo y que ella, pues, al menos nos voltee a ver ya que no nos vea, pero, pues, bueno, que nos voltee a ver y que diga, qué bárbaro, ¿no?, están haciendo un buen trabajo y que sea tanto tarde, noche y día para que, pues, bueno, ella también lo pueda ver. Julián, nuestros fans quieren saber algo muy importante referente al elenco en general. Ellos quisieran saber si en realidad todo es color de rosa en el elenco Marimar Pop o hay alguna discrepancia, una enemistad. ¿Qué nos puedes decir de esto? Híjole, yo creo que en todos lados siempre va a haber diferencias, ¿no?, de caracteres y, pues, esto no es la excepción, ¿no? Hay personas que tienen un carácter muy fuerte, hay personas que tenemos el carácter, pues, más o menos y hay personas que a veces no podemos lidiar con el trabajo de otros, ¿no? Entonces, yo creo que es muy respetable esto, cada uno tiene su propia personalidad y eso nos ayuda a nosotros a poder seguir trabajando, ¿no? Este, yo sé que no todo es color de rosa, que digo, a lo mejor a lo mejor algunos malos entendidos, a lo mejor algunas situaciones que, pues, bueno, llegan a pasar en todos los trabajos, ¿no? Y sabemos que somos seres humanos, tenemos diferencias y cada uno de nosotros, bueno, piensa de diferente manera y a veces quisiéramos hacer unas cosas y a veces quisiéramos hacer otras, ¿no? A veces somos buenos líderes, a veces necesitamos que nos lideren. Entonces, yo creo que esa parte también nos ayuda a nosotros, ¿no? Y el poder, pues, equilibrar toda esa parte, entonces, yo creo que a todos les pasa, ¿no? No solamente a nosotros, sino a todo mundo. Y en cuanto a la serie, pues, bueno, nos han pasado miles de cosas, incluso hasta cosas más chistosas que nos ayudan, ¿no? A levantarnos, a decir, no sabes qué, estás bien, estás mal, este, esto te falta, esto te ayuda, entonces, pues, es normal, es natural, como en cualquier sociedad, ¿no? En donde se puede elaborar un trabajo en colectivo. Y siendo muy franco, Julián, quisiera hacerte esta pregunta. Tú crees el elenco con alguna de las personas con las que has tenido la oportunidad de compartir, ¿crees que hay egocentrismo o divismo en alguno de tus compañeros y por qué? Yo creo que, pues, lo repetí, yo creo que la parte esta de caracteres a veces nos hace ser diferentes, ¿no? Entonces, pues, bueno, cada quien tiene su propia forma de pensar, cada quien tiene su propia forma de sentir y, pues, muy, muy favorable, ¿no?, para cada uno de nosotros y muy respetable. Entonces, yo no veo que haya esta situación. Sí, lo que sí es cierto es de que sí tenemos diferentes caracteres y a veces somos muy explosivos, a veces somos los menos explosivos, entonces, esto nos ayuda a todos, ¿no?, a poder entender y yo creo que esa parte de comprender y entender al otro nos ayuda a muchos, ¿no?, a ser tolerantes y a ser, pues, bueno, a entender, ¿no?, la empatía que existe entre compañeros. Quisiera hacerte una pregunta un poco fuerte, no sé si me la podrías contestar, quisiera que fueras lo más honesto posible, por favor. Claro. Si, en lugar de haber interpretado al ingeniero Rosales en la serie Marimar Pop, te hubiese tocado el papel de una mujer, ¿cuál hubiera sido y por qué? Híjole, una pregunta fuerte y sí, demasiado fuerte, ¿no? Este, no sé, no sé, la verdad, ahí no, no te podría contestar, pero si hace, si hace el trabajo, yo creo que le podría entrar a cualquiera, ¿no?, no sé, o sea, no tengo alguna en especial, pero, pues bueno, vuelvo a repetirte, ¿no?, yo creo que el trabajo se efectúa y no le veo alguna complicación, ¿no?, si sería diferente, sería extraño, ¿no?, pero, pues bueno, si el trabajo la merita, hay que entrarle, ¿no?, al trabajo. Quisiera hacerte esta pequeña pregunta, solo hipotéticamente, ¿quién sería esta fémina que, que te gustaría interpretar si al caso eso te tocara hacer? O sea, ¿a quién elegirías de las féminas que están en la, en la novela original? Híjole, este, no sé, a la mejor a, no sé, este, me quedo con, con, yo creo que con, ahí la, ay, ¿cómo se llama la que echa las cartas? No sé el nombre, este, ay, no me acuerdo. Ándale, Selva, sí, perdón, es que estaba pensando en otra cosa, pero yo creo que a lo mejor, pues ella, ¿no?, que digo, a lo mejor no sería tan difícil. Muy bien, Julián, y ahora quisiera saber tu postura y tu respuesta completamente honesta, ¿cuál es de nuestra serie Marimar Pop la escena que más te gusta y cuál es la que no te gusta y por qué? Claro, híjole, la escena que más me gusta es el cambio que hace la artista principal, este, sabemos que era una, que vive en la corte, costa y demás y que de repente llega a la ciudad y pues obviamente da el cambio radical y creo que eso es algo muy fuerte, ¿no?, y que siempre se me ha quedado en la mente, aparte de que la novela me encanta, este, yo creo que esa es la, una de las mejores partes, ¿no?, para mí, como, como persona y quitarle algo, pues yo creo que no, no me, no me agradaría, ¿no?, este, yo recuerdo mucho la novela cuando la vi por primera vez, la vez que fallecieron sus abuelos, también esa parte me impactó, ¿no?, entonces fue, fue muy fuerte, pero alguna que quisiera quitarle, no, no realmente, no, yo creo que no, no le quitaría un poco. ahora te quiero hacer esta pregunta, esta es una, un poco fuerte, porque aquí pido que seas lo más honesto y crítico posible, de escenas de tus compañeros del elenco Marimar, sin excepción, ¿cuál escena te ha gustado más y cuál es la que menos te ha gustado que alguno de tus compañeros ha interpretado y por qué? Híjole, la que más me ha agradado, pues yo creo que cuando saca la protagonista del fango, ¿no?, este, la, la cadena, yo creo que esa me ha impactado demasiado, ¿no?, y que es algo que te deja marcado, ¿no?, la situación. Me ha agradado mucho como lo interpretó la protagonista Erika Pop y pues eso me, bueno, me impactó mucho, ¿no?, y la que menos me ha impactado, pues, híjole, no te puedo decir porque yo creo que todo el trabajo que se realizó es bueno, entonces, al menos a mi parecer está, estamos bien, estamos bien y tenemos que seguir adelante, ¿no?, entonces yo creo que la crítica es la mejor herramienta para poder seguir adelante, ¿no?, entonces no tengo alguna escena en cual te diga jamás, ¿no?, no me ha agradado yo creo que todas las escenas que mis compañeros han realizado han sido muy buenas, han sido algunas excelentes, han sido algunas perfectas, entonces no, no, no le cambiaría ningún. Muy bien, y quisiera hacerte esta pregunta, Julián, ¿tú crees que después de que termine la serie pueda continuar una amistad entre tus compañeros de elenco o crees que terminando la serie aquí se acabe todo y cada quien siga su vida? No, yo creo que por algo pasan las cosas, ¿no?, y por algo se atraviesa en tu vida todas estas personas, no tiene por qué acabar ahí, este, yo, te soy honesto, yo soy una de las personas que tengo compañeros, amigos desde la primaria que aún no siguen muriendo, a lo mejor no tan seguido, pero bueno, sabemos que estamos ahí, entonces soy muy, muy sociable, soy muy humanista y me gusta a mí compartir muchas cosas, ¿no?, yo creo que la gente a eso se les agrada, ¿no?, y seguimos teniendo la amistad de años y años y años y perdurados años, ¿no?, no puedo yo, este, quitar a alguien del camino ni puedo hacerlo a un lado porque, bueno, ellos también me han demostrado, ¿no?, ese afecto y ese cariño, entonces yo creo que esto no acaba aquí, va a haber más trabajos, va a haber más proyectos y qué bueno, ¿no?, que esta familia, porque ya al final de cuentas es una pequeña familia en la cual, bueno, nos damos cuenta de cómo somos, nos damos cuenta de quiénes somos y, pues, yo creo que esta amistad no va a quedar ahí, va a continuar y va a haber muchas, muchas, muchas cosas más. Adelante. Muy bien, Julián, quisiera saber tu postura, ¿cómo es para ti tener a David Abundes como productor de la serie y al mismo tiempo qué personaje en la serie es el que más te impacta? Mira, este, David Abundes es una gran persona, ¿por qué? Porque, pues bueno, a final de cuentas también se dio la oportunidad de que estuviera yo aquí, le agradezco también muchas cosas y, pues bueno, aquí andamos, ¿no?, y es un gran ser humano y ahorita como productor, pues bueno, se da la oportunidad de poder trabajar juntos y que estemos, pues viendo, ¿no?, los aciertos, desaciertos y demás, ¿no?, en cuanto a la actuación, pues yo creo que, híjole, también es un, una mega persona actoral porque ha hecho varios papeles, ¿no?, en la serie y, híjole, a mí me han impactado todos, ¿eh?, no te puedo decir nada más uno, pero se me han impactado todos y la, y la forma en que él los ha sacado adelante, los ha, ha hecho, entonces es un gran, una gran persona, es un gran personaje y le agradezco, ¿no?, también el, el, dame la oportunidad, ¿no?, de estar trabajando con ustedes. Muy bien, ¿y cómo es para ti trabajar con Erika Pop, una de las primeras mujeres, ahora que ya hay tres, ¿cómo es para ti trabajar con ella? ¿Cómo sientes tú el plus con la actriz principal? Híjole, es una, ha sido una chispa, de verdad, que muy buena, muy alentadora, porque, pues, es una gran persona, es una gran, no sé, presentadora, es una gran entrevistadora, es una, una persona que realmente tiene muchas cualidades y al estar trabajando con ella, yo creo que hubo un click en el primer momento en que yo la vi, porque ya tiene mucho tiempo que la conozco, estuvimos por ahí una entrevista, este, con el club de fans en el que yo pertenezco y hubo muchas cosas maravillosas, ¿no? Y yo agradezco mucho también a ella, porque, bueno, también ella fue la que me, me impulsó, ¿no? Me dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Qué vamos a hacer? Adelante. Yo, sin problema y si me aceptan, voy. Entonces, fue un click, un click especial y esperemos que en la novela, pues, ese click se dé y se pueda demostrar y, bueno, ya lo verán, ¿no? Ya, ya verán qué, qué tal, cómo vamos a estar. Y en algún momento, Julián, ¿has tenido nervios de pensar, me irá a quedar bien este personaje, lo iré a hacer bien, o tienes la seguridad y la certeza de que todo va a salir bien en la primera? ¿Qué crees que no? Yo creo que, como todos, ¿no? Cuando somos principiantes siempre se nos da ese pequeño sistema de nervios que a veces nos queman las piernas, a veces nos suban las manos, a veces tenemos tics, entonces, no, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Entonces, no es la primera ni la última vez, este, yo creo que esto se va a ir dando poco a poco y, bueno, esperemos que el trabajo sea bueno, les guste, les agrade, porque al final de cuentas es para todos y más para el homenaje que se le hace a nuestro reino. Quisiera saber si tú tuvieras a Talía enfrente, ¿qué le dirías y cómo le mencionarías que estás haciendo un tributo hacia ella? Híjole, lo primero que haría es abrazarla, besarla, porque me encanta, este, yo creo que esto es lo que todo fan quisiera, ¿no? Decirle que, este, pues bueno, estamos haciendo el trabajo para ella, por ella y por este gran amor o este, bueno, este sentimiento que tenemos hacia ella, ¿no? Y me agradaría que ella nos viera, nos dijera, incluso que si podría participar con nosotros sería fabuloso, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, sería algo que sería, pues bueno, un plus, ¿no? Para la serie y que nos ayudaría, ¿no? Entonces, qué padre, ¿no? Y ojalá que nos voltee a ver y vamos a abordar, ¿no? Vamos a bombardear con todo lo que se pueda para que nos pueda ver, ¿no? Y si llegara el momento en que estuviera ahí, pues qué padre, ¿no? Sería, sería muy, muy maravilloso. Muy bien, Julián, ya para ir terminando, quisiéramos saber, por parte de los fans, ¿tú crees que esta serie que ya ha trascendido fronteras pueda llegar a más o crees que es ahí donde se queda? ¿Crees que puede, puede crecer más o ahí se queda? Híjole, sería fabuloso, ¿no? Que no solamente a su país o en los países de donde nosotros participamos lo vieran, sino incluso hasta que lo vieran en otro país y lo cambiaran de idioma, ¿no? Sería fabuloso porque, vuelvo a repetirte, es un homenaje, ¿no? Y yo creo que esto nos ayudaría no solamente a nosotros sino también a ella levantar mucho porque, pues imagínate que se dieran cuenta de que una minoría que está haciendo las cosas, pues bueno, pueda hacer este tributo y qué padre, porque, pues bueno, yo nunca he visto que alguien más haya hecho un trabajo como este, ¿no? Entonces sería fabuloso que esto, pues bueno, traspasara fronteras y no solamente en el mismo idioma sino en otros idiomas. Julián, te voy a hacer una pregunta un poco escabrosa, espero me la puedas contestar. Si tú fueras el productor de la serie Mamar Pop, ¿qué orden le darías a cada personaje y a quién le darías cada personaje? Híjole, ahora si me pones a dudar un poquito porque, bueno, a partir de ya todo lo que he visto y todos los trabajos y demás, yo creo que había muchas personas que pudieran hacer los personajes, ¿no? Tal como los están haciendo y, pues bueno, a lo mejor había algunas modificaciones, ¿no? Pero yo creo que el trabajo que hicimos está bien, mis compañeros están bien y no cambiaría al 100% todo, ¿no? Yo creo que les vería dando lo mismo, sin embargo, a lo mejor me gustaría que ingresaran más gente, que estuvieran más personas para que obviamente, pues bueno, el trabajo de una persona no le hiciera el papel de tres, cuatro personas, ¿no? Sino solamente una. Yo creo que eso sería como que un poquito diferente, ¿no? Ampliar esa visión, ¿no? De no solamente uno, sino que hubiera más, más personas. Mencionabas, Julián, que harías algunas pequeñas modificaciones. ¿Qué modificaciones serían estas y en qué crees tú que beneficiaría a la serie? Mira, modificaciones serían en cuanto al aspecto físico, vamos a, este, en cuanto a lo que es el maquillaje, no sé, a lo mejor lo que es, este, accesorios y demás, yo creo que eso sería lo que podría yo cambiar, ¿no? En cuanto a los personajes, pero de persona yo creo que no, pero sí a lo mejor, este, te digo, los accesorios, incluso la, este, el mobiliario y demás, eso es lo que a mí me agradaría, ¿no? Cambiar un poquito. Igual los lugares de locación y demás, pero bueno, este, sabemos que también esos son aspectos importantes, ¿no? De una serie, y entonces, pues, no sé, sería, sería cuestionado verificar y darle un, un, una modificación. Disculpa. Sí. Disculpa, Julián, no te escuché bien la respuesta, se te oía borrosa la voz, ¿podrías repetirme la respuesta, por favor? Claro, esto te decía que realmente no es algo que digamos que quisiera yo cambiar, solamente sería la nota de maquillaje, no sé, este, accesorios, incluso el mobiliario, ¿no? Que, que, que se está tomando ahí, o sea, serían dos pequeños cambios, o sea, no habría gran, gran diferencia. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Julián, ya para despedirnos, quisieras decirle algo tú a todos los fans de la serie Marimar Pop, al elenco Marimar Pop, y a Universo Pop Music. Claro, este, pues bueno, nada más agradecer, este, la entrevista, este, también mandarle un saludo a todos, agradecerles este espacio, agradecerles que nos, nos están brindando este apoyo, y que esto también nos, nos ayude, ¿no? A poder elevar un poquito el trabajo que se está realizando, en cuanto a todos los productores, pues agradecerles, ¿no? La oportunidad, a ti por haberme escuchado, y haberme hecho esta entrevista, que, pues bueno. Gracias, igualmente. Es algo importante, y, pues bueno, a todas las personas que nos siguen, esperemos que, que les agrade, este, próximamente por ahí voy a estar, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tanto la crítica, entonces, pues esperamos, ¿no? Esperemos eso, y bueno, agradecerles a todos, y que todos los que, eh, nos siguen, invitan a más gente, ¿no? A que sigan viendo la serie, a que nos sigan, este, diciendo, que está bien, que está mal, porque eso nos ayuda a nosotros, ¿no? Entonces, pues yo agradezco esto, agradezco a todos infinitamente, y pues bueno, esperemos que les agrade, el trabajo que realicen, el trabajo que se realiza con todos, y pues bueno, adelante, ¿no? Esperemos que, que venga lo mejor. Gracias Julián Vázquez de México, damas y caballeros, esto fue Marimar la entrevista, soy su anfitrión, Jaime Rosales de Guatemala, gracias Universo Pop Music, gracias fans de la serie Marimar Pop, gracias el enco Marimar Pop, gracias a todos por presenciar esta entrevista, que Dios los bendiga y los guarde, gracias, feliz noche. Hasta luego.